Acaba de salir este aviso en el cual nos regalan 20 Digistones, que podéis acceder clicando el botón de arriba. Y a cambio nos piden que contestemos una encuesta sobre Digimon, Digimon Links, y que aportemos nuestra opinión para que ellos puedan seguir mejorando el juego. Tenéis hasta el día 12 de julio para contestarla, y ahora vamos a ver un poco qué es lo que preguntan. Y el cuestionario es este de aquí, nos preguntan de qué país somos, nuestra edad, género, también como conocimos el juego, si solemos entrar a la página oficial de Facebook. En la sexta pregunta os podéis sincerar, ya que nos piden que puntuemos el juego. Y después nos preguntan qué es lo que nos gusta más de Digimon Links. Y nos van a elegir entre las batallas del Coliseo, las batallas en modo cooperativo, batallas normales, criar a los Digimon, el sonido, poco hay, la historia también, poca historia hay. Y si ninguna se os convence podéis poner en otros lo que vosotros penséis. Después nos preguntan qué es lo que no nos gusta de Digimon Links, y tenemos las mismas opciones. Y a continuación, qué es lo que nos da un sentimiento de realización cuando jugamos a juegos de smartphone, si es conseguir a los personajes fuertes, o bien a los que más nos gustan. También ir avanzando a la historia, que en este caso no hay mucha, pero bueno. O incluso quedar por encima de otros jugadores, por ejemplo en eventos de ranking o Coliseo, simplemente por el hecho de ganar y superar a los demás, que bueno, sería un tema más de competitividad. Y después tenemos, qué es lo que nos gustaría más de ese juego. Así que aquí podéis poner cualquier sugerencia que tengáis en el apartado de otros. En las opciones nos dice, añadir más personajes, añadir más historia, quizá esto porque hay poca, aunque el juego tampoco es de esto. Añadir más eventos, bajar la dificultad, que se puedan conseguir los personajes con más facilidad. Y aparte de la historia, que bueno, eso ya lo dejo a otros juegos, como por ejemplo Digimon Rearice. Diría, quizá esta opción, más que nada los Digimon que son más potentes, que siempre los ponen elementos de ranking y consume mucho tiempo, constantemente tienes que estar mirando el rango en el que estás y participando. Y bueno, ahí me gusta más cuando tienes libre de jugar y después liberarte del juego. Después nos pide que valoremos lo que es el idioma en el que está el juego. Y nos da varios apartados, por ejemplo, las voces, que no hay muchas. Si es fácil de comprender la historia, los menús, sobre la gramática, etcétera. Que bueno, esto se supone que es correcto, porque obviamente hay unos traductores que lo hacen bien, se les supone. Así que bueno, podéis valorar también el trabajo de lo que es la traducción. Y después, seguimos con las preguntas referentes al idioma. Preguntan para aquellos que estén jugando en su idioma nativo, si seguirían jugando esta aplicación en caso de que no tuvieran disponible su idioma nativo. Después preguntan que cuando jugamos a juegos japoneses, si tuviéramos la opción de elegir entre las voces en japonés o en inglés, ¿cuál elegiríamos? ¿Si las originales en japonés o las voces en inglés? Yo diría a las japonesas porque el original siempre es lo mejor. Y después preguntan la frecuencia en la cual las personas, que en nuestro idioma nativo no es el inglés, jugamos a aplicaciones que están en inglés. Así que, ¿qué quieren ver? Aparte de cuánta gente entiende el inglés, también cuánta gente que no lo entiende prefiere elegir el inglés para poder jugar al juego y a buscarse la vida antes de no jugarlo. Después volvemos al tema de Digimon, nos preguntan qué es lo que buscamos en un juego de Digimon. Si nos interesan cosas como las batallas normales, las batallas en modo cooperativo, un poco lo de antes, la historia, los personajes, el sonido, etc. Yo diría que al ser un juego de Digimon, más que nada la crean ser Digimon porque es lo que lo diferencia de otros juegos de lucha que pueden ser cualquier otro tipo y no tiene por qué ser Digimon. Todo esto lleva aparte de Digimon Links porque nos preguntan qué género nos gustaría para un juego de Digimon. Así que esto ya es mucho más amplio. Tenemos también juegos de rol, pero esto ya sería el Digimon Realize que saldrá muy pronto. Y después tenemos otros, por ejemplo, el que yo elegiría que sería muy interesante ver algo así, y es los de disparos en primera persona. Me gustaría ver cómo encajan esto en un juego de Digimon o incluso uno de música, de deportes o de carreras porque estamos hablando de Digimon. Pero bueno, todo se puede adaptar y quizás hagan alguna cosa más original de lo que hemos visto hasta el momento. Eso dependerá obviamente de la cantidad de gente que lo proponga. Y a partir de la pregunta 17 ya son preguntas un poco complicadas, que ni yo misma sabría que contestar. Nos preguntan cuál es nuestra temporada de Digimon favorita. Y después, cuál es el nivel de Digimon que nos gusta más. Sí, los más fuertes, tipo Megamon, Susano Mon, Royal Knights, etc. O ya otros inferiores como Digimon nivel Mega, Ultimate, Campeón, Rookie, etc. Además, fijaos que en la pregunta de cuál es nuestra temporada favorita, nos dan la opción también de Aplay Monsters y Digimon Tree. Así que está todo muy bien actualizado. Y también nos dan la posibilidad de poner alguna otra, como por ejemplo alguna película de Digimon, etc. Estaría bien poner, por ejemplo, Aplay Monsters o alguna serie que tenga menos representación para ver si los Digimon de esa temporada los encajan de alguna manera en Digimon Links. Y la última, básicamente, es por qué nos gusta Digimon. Ya que nos dice qué es lo que nos llama la atención de esta franquicia. Y como opciones, nos dan las desevoluciones, porque son interesantes, bonitos, la amistad, así que diría más como los valores, ¿no? La emoción o la nostalgia. Aquí nos da la opción de poner otros, ya que yo pondría quizá que son máquinas de matar muy potentes y por eso también nos gusta, porque es lucha. Aquí faltaría un poco eso, pero bueno, supongo que son rasgos más instintivos de lo que es Digimon. A nivel de lucha podemos encontrar muchísimos otros juegos y aplicaciones y también series, etc. Así que eso es todo. La podéis contestar, supongo que les va a gustar, aunque no os den la DigiStone, más que nada para poder aportar vuestra opinión. Por una vez que nos la preguntan, ya veremos si la tienen en cuenta de alguna manera o no, pero al menos si nos la preguntan es importante que nos tengan en cuenta. Así que yo creo que no está de más contestar esta encuesta y obviamente recibir los 20 DigiStone que siempre nos vienen bien.